¿Qué alternativa le resulta más conveniente a Gonzalo? Si va a comparar 8 polos blancos y 10 polos negros para una prueba. En el caso de Diana, tenemos aquí los datos. Por ejemplo, el polo blanco vale 25, el polo negro 40, cantidad son 8, el de polo blanco y el de polo negro son 10 cantidades. El IGB hemos dicho que es el 18% y el ITF del banco es el 0,05%. Entonces vamos a sacar nosotros el precio incluido el IGB. Debemos agregar el IGB. Para este caso, por ejemplo, donde dice el precio de venta, vamos a sacar el 18%. El 18% es 18 entre 100, que es 0,18 multiplicado por 25. Esto nos da 4 soles 50. Entonces sumamos 25 más los 4 soles 50. Se va a pagar entonces 29 soles con 50 céntimos incluido el IGB. Ahora vamos a sacar por los 8 polos. Eso hemos sacado de un polo. Como son 8 polos, simplemente tenemos que multiplicar a esta cantidad por 8. Y me sale 236 soles. El costo de 8 polos blancos, incluye el IGB, es 236 soles. Ahora vamos a calcular el precio del polo negro. El precio unitario es igual al precio de venta más el IGB. Vamos a sacarle el 18% de 40 soles. 18 entre 100, que es 0,18 multiplicado por 40 me da 7 soles 20. Entonces le debemos agregar 40 más los 7 soles 20, que me da 47,20. Entonces un polo vale 47 soles con 20 céntimos. Como debemos saber que son 10 polos negros, vamos a multiplicar por 10. 47,2 por 10 me sale 472 soles. El costo de los 10 polos negros, incluyendo el IGB, es 472 soles. Ahora vamos rápidamente por calcular los 18 polos de la fábrica Diana. Entonces, los 8 polos blancos, que me ha salido 236, más los 10 polos negros, que nos ha salido 472, hace una suma de 708 soles. Ahora, como ha salido 708 soles, lo que nosotros debemos es sacarle el ITF. Hay que tener en cuenta, y no debemos olvidar, que el ITF es el 0,05%. Así como el IGB es el 18%, para el ITF es el 0,005%. Vamos a sacarle el 0,05% dividiendo entre 1000, porque tiene 3 ceros. ¿De acuerdo? Esto me sale esta cantidad, multiplicado por 708 me sale 0,0354. El ITF justamente es esa cantidad. Finalmente, decimos que el 708 vamos a incluir el ITF, me sale 708,0354. El costo total de los polos de la fábrica Diana sería 708,04, redondeando. Ahora entonces vamos a la fábrica Patricia. Hay que tener en cuenta que la fábrica Patricia tenía que el polo de la fábrica Patricia, el polo blanco está a 30 soles incluido el IGB. La cantidad son 8 cantidades. El precio del polo negro está a 45 soles, está incluido el IGB. Ya está incluido el IGB. Y hay una cantidad de 10 unidades del polo negro. Y el taxi que nos va a cobrar es 15 soles. Ahora vamos a calcular el costo de los 10 polos negros. Si cada polo vale 45 soles, multiplicado por los 10, sería 450 soles. El costo de los 10 polos, el costo de más 240 más 450, es igual a 690. Hay que tener en cuenta que esto nos ha salido de los polos blancos más los polos negros, es igual a 690 soles y está incluido el IGB. Ahora entonces vamos a calcular el polo de los 18, que sería 690, lo que nos ha salido, más el costo del taxi, nos ha salido 705 soles. El costo total de los polos de la fábrica Patricia es 705 soles. Recordemos, los polos en total de la fábrica Diana es 708, con 0,4 céntimos. En la fábrica Patricia es el costo de 705 soles. Hay una diferencia de 3,04. Finalmente decimos, a Gonzalo le resulta más conveniente comprar los polos para la prueba de la fábrica Patricia, porque el costo en el costo es menos que la fábrica Diana. Gonzalo le pide un consejo a su amigo Carlos, Carola. Ella le dice que no debe preocuparse por la diferencia que existen entre ambas alternativas. ¿Estás de acuerdo con Carola? Fundamenta la respuesta. En matemáticas hay situaciones donde las respuestas dependen del contexto. Por ejemplo, para esta prueba, de compra son 18 polos. La diferencia del costo podría no ser significativa, porque es muy pequeña. Se podría comprar en cualquiera de las fábricas, pero si la compra fuera por cientos o miles, la diferencia sería mayor. En este caso sería conveniente comprar por la fábrica Patricia. Patricia. Pregunta 3. Si el taxi en vez de cobrar 15 soles, cobra 20 soles, cambiarías tu elección. En la fábrica Patricia ya no son 15 soles, sino 20 soles. Cuando era el costo del taxi 15 soles, había que pagar 705 soles en total. Pero ahora le agregamos 5 soles más, porque el taxi ahora es 20 soles. Entonces lo que vamos a pagar es 710 soles. El costo de los polos se incrementó en 5 soles. Entonces, ahora tendríamos que hacer lo siguiente. Compara el costo total de ambas fábricas. La fábrica Patricia que es 710 soles. Y la fábrica Diana que es ahora, ha sido que es 708 con 0,04 céntimos. Ahora, el mayor costo lo tiene la fábrica Patricia, por una diferencia de 1,96 soles. Finalmente decimos, al comprar los polos para la prueba y pagar en el taxi de 20 soles, la diferencia de costos entre fábrica es de 1,96 soles. Sin embargo, la elección de compra puede ser nuevamente cualquiera de la fábrica debido a que numéricamente no es tan significativo la diferencia. Muchas gracias por su atención. No olviden compartir, darle, like, suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente video. También lo invito a visitar mis otros canales. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar. Pronto estaré subiendo un nuevo video. Que tenga un bonito día. ¡Suscríbete al canal!